Música Mi nombre es Luis Fernando Álvarez, trabajo de lavador hace 6 años. Disfruto trabajar de noche porque es que hay menos ruido, por el sol. El sol siempre lo aporrea a uno mucho, entonces acá está uno a la sombrita, no le pega tanto el sol. Música A nosotros el estado del tiempo nos afecta mucho si está haciendo invierno, porque una persona para qué va a traer el carro a lavar sabiendo que si sale de acá se le va a ensuciar, entonces no justifica. El tiempo perfecto para mí sería que lloviera una vez a la semana. En verano a nosotros los lavadores nos va muy bien. Música Mucha gente piensa acá que pues este lavadero es derrochón de agua porque pues pasan por acá y dicen no, están derrochando demasiada agua, pero en realidad no, porque acá los carros se lavan pues con agua de pozo. Y aparte de eso las mangueras ayudan mucho porque son mangueras a presión, entonces sale súper rápido lavar el carro. Música El agua es un elemento vital, si vos no tenés agua no podés vivir. Música El agua es un elemento vital, si vos no tenés agua no podés vivir.